El reconocido periódico de Inglaterra, The Economist, dedicó un artículo a Medellín destacando a la ciudad como ejemplo en el manejo de la pandemia. La publicación elogia la labor del alcalde Daniel Quintero y su equipo de trabajo, que desde enero se anticipó con acciones y estrategias para evitar la masificación de contagios de coronavirus. El semanario resalta que Medellín sobresale entre las ciudades de Colombia al controlar rápidamente los casos, que tres personas hayan muerto hasta la fecha en la capital de Antioquia y que solo ocho personas estén en los hospitales por el virus. Otro apartado de la nota indica que muchos colombianos en otras ciudades miran con envidia a Medellín y el manejo de los datos que le ha dado la ciudad a la pandemia con el fin de identificarlos rápido e implementar cercos epidemiológicos. Gracias.